El banco ante esta problemática decidió tomar un par de medidas como para cuidar a nuestros abuelos en su mayoría y también a la gente en general, de que no se junten las sucursales, que no se agolpe gente. Entonces las medidas que tomó el banco es en principio suspender la fe de vida, o sea la supervivencia de los jubilados por 60 días, ya les cargó una supervivencia por 60 días, o sea que no tienen que venir al banco. Suspender las extracciones menores a 30.000 pesos, se está tratando de llevar todo a lo que son los canales electrónicos, como es el cajero automático o el home banking en este caso, para hacer transferencias, para hacer pagos, etc. ¿Y lo utiliza el adulto mayor estos mecanismos? Y hay que acompañarlo, hay que acompañarlo. Los más grandes son los que más se resisten un poco, pero bueno, estamos haciendo todo un acompañamiento mediante los chicos y todo, para que empiecen a usarlo y recomendarle que busquen a alguien de la familia que los pueda acompañar al cajero. Generalmente ellos se resisten a pedir ayuda, pero la verdad que les viene muy bien que haya alguien que pueda acompañarlo, que no los dejen solos. En principio, ¿alguien de la familia es lo más adecuado si no hay personal del banco que los acompañe? Exactamente, siempre el personal del banco está dispuesto para acompañarlo y para solucionarle dentro de todos los problemas que se puedan hacer. Después, aparte, lo que gestionó el banco es las dos primeras horas de atención, en el caso de las sucursales que sea necesario, atender solamente jubilados. En nuestro caso, al no haber tanta afluencia de jubilados, pudimos atender gente en general, pero lo que estamos haciendo es limitar la entrada de personal a la sucursal. Hacemos pasar de a 5 personas en el sector de cajas y de a 3 personas en el sector de atención al público, para que no se junte, porque la recomendación es que no estén a más de un metro o dos metros de distancia entre cada uno. Más que nada, lo que queremos hacer es que la gente tome conciencia y trate de minimizar los trámites bancarios. Sabemos que mucha gente por ahí viene a hacer trámites porque puede disponer del tiempo de venir al banco, pero siempre hay una solución electrónica. Hoy en día hay demasiados métodos como para poder solucionarlo sin tener que venir personalmente a la sucursal. ¿Y la gente respeta estas iniciativas? Es todo muy reciente. ¿Cómo les parecen a ustedes que son canales adecuados para aportar su granito de arena? Sí, la gente de a poco va tomando conciencia de que esta problemática es seria, por más que acá todavía estamos exentos y no ha pasado en gravedad, digamos, pero hay que tomar conciencia y quedarnos en casa, cuidarnos. Y más que nada, la gente que está en situación de riesgo, como son la gente mayor o con cierta enfermedad. ¿En cuanto al trabajo del personal es normal, Mariano? El trabajo del personal es normal, sí. Tenemos toda la dotación completa. No sé si por suerte o no, no hemos hecho viajes al exterior donde tengamos que hacer cuarentena, pero bueno, sabemos de sucursales donde los empleados que han viajado y que han vuelto, el banco los obliga a hacer cuarentena. Y como efector, digo, como un organismo del Estado, porque en definitiva el Banco de la Nación es un organismo del Estado, ¿hay medidas, digamos, de prevención para el propio personal, de la utilización del alcohol en gel, más con la manipulación de dinero que tiene tantos virus, tantas bacterias, perdón? Sí, sí, se repartió alcohol en gel para los empleados y en el caso del cliente que nos solicite también le tenemos para darle. No tenemos una gran, no tenemos mucha cantidad, pero para el día a día todavía tenemos. La última, ¿por cuánto tiempo se extienden estas medidas? Estas medidas van a estar provisoriamente por 30 días. Después en el día a día el banco va a ir dando nuevas medidas o nuevas atribuciones para ver cómo seguimos, porque esto va a ser un día a día, no va a ser más que eso. Esto coincide en todos, ¿no? Digo, quienes están al frente de distintos organismos pueden estar sujetos a modificaciones prácticamente hora tras hora. Exactamente, exactamente. Por ahí a la mañana, estas modificaciones que vinieron, a la mañana vino una y al rato cayeron dos más y siempre se va agregando algo nuevo sobre qué hacer o sobre el tema de la cuarentena o cómo tratar con los empleados que por ahí tienen los hijos en sus casas, que se les puede dar una licencia especial. Hay diferentes problemáticas y diferentes soluciones a esas problemáticas. ¿Tienen personal mayor de 60 para licenciar? No, no, en la sucursal no tenemos personal como para darle licencia. Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por mantener informada a la sociedad. No, 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 no ¡Gracias!